Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre bienes que adquirió en Córdoba una organización delictiva que lavaba dineros adquiridos por acciones de contrabando. Se trata de inmuebles rurales, urbanos, vehículos y más de 200 semovientes que compró un clan familiar en cabeza de un alto funcionario de la DIAN, Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, para blanquear los recursos ilícitos. Producto del actual ilegal, al parecer recibió dinero que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica y adquisición de vehículos de transporte público en la ciudad de Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera, se les dio apariencia de legalidad. Junto a Domínguez fue detenida su esposa, Iri del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y André Felipe Domínguez Oviedo y su nuera, María Luisa Arango Vergara. Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financiera y la Unidad de Información y Análisis Financiero indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, STI, y el Ejército Nacional en la ciudad de Barranquilla. En los procedimientos se incautaron divisas, dinero en efectivos, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones. Las propiedades que preliminarmente ascienden a un valor de 5.700 millones de pesos estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su Administración.